Signónimo de respeto, responsabilidad y puntualidad Producción El Amor de los Andes, autoridad en producción Presenta la banda Joc Sinfónica Sol Andino de Juanja Y para que baile todo el departamento de Ancash Alegría, alegría en cada uno de sus corazones Siempre reinando en los diferentes espectáculos En las diferentes fiestas patronales Donde llegamos siempre primeros Donde llegamos siempre primero El saludo muy especial Para los amigos de Transportes Javier Para los hermanos Javier Reyes En estudio con Tabla y Amana El saludo también para Mueñez de Dios Siempre con su banda Joc Sinfónica Sol Andino de Juanja A la Guaracino Zapatiendo, zapateando, zapateando Una vueltas Liquez york Una vueltasita más Y nos vamos al departamento de Waluco Y a la Huilca Obas Chianas Bachas Siempre con producción En la voz de los Andes Autoridad en producción Homero Mendoza Así, 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 así Una muendecita Cintura, 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 cintura Us, 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 us